¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo SuperRapiduty. Aquí tenemos el tema dinámico de aniversario del God of War, el tema que yo tengo, el cual pues mucha gente me lo ha pedido cuando he hecho mi top personal de los mejores temas, que os recomiendo ver, por cierto lo tenéis por aquí en un link y demás, en anotaciones. Y bueno, la verdad es que está muy guapo este tema, a mí me encanta y todo el rollo, pero ¡hey! ¿qué pasa? Que hay un problema y es que no se encuentra o es complicado encontrar, ya que bueno, la PC Store está bastante mal en cuanto a temas. En fin, os vais aquí, o complementos, y de complemento bajáis y a temas, lógicamente. Y ahora añadimos un filtro, vamos a añadir el precio de ¡hey! menos de un euro, ¿vale? Y ahora vamos a ordenarlo por el precio de más alto a más bajo. Y entonces, bajando un poquito, fijaos en que no voy bajando mucho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está, ¿vale? Lo tenemos ya aquí. Obviamente con el tiempo, ¿vale? El vídeo este se hará más antiguo y surgirán nuevos temas, pero ¡hey! más o menos lo encontrarás por aquí, ¿no? Y si no, sigues bajando y ya tampoco hay tantos realmente. Así que, nada, aquí lo tenéis, cuesta un euro y pico, un euro y medio, y bueno, a ver, este, lógica, ¿no? O sea, costará 99 céntimos, ya que está aquí, ¿no? Está entre este y este, o sea, son 99 céntimos, un euro. Está genial. Creo que a mí me costó un euro cincuenta o un euro noventa y nueve, o igual no. Pero bueno, en fin, os recomiendo mucho este tema. Aquí, bueno, pues no hay mucho más que añadir. Y lo dicho, una vez que lo tengáis, pues simplemente os vais a esta parte de aquí, ajustes, y directamente aquí en temas, pues lo podéis colocar, ¿vale? Ya que no se colocará automáticamente. Podéis colocarlo, vais a donde tengáis el tema y placa, y ya está, ahí lo colocáis. Que lo desinstaláis por algún motivo, no pasa nada. Mira, yo tengo todo esto desinstalado. El Star Wars, por ejemplo, lo tengo desinstalado, pero se me guarda aquí. Y entonces, ¿lo ves? Yo hago así con la X y, hey, ya se me vuelve otra vez el Star Wars Battlefront 2, ¿vale? Y otra vez que lo voy a eliminar porque no me gusta. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya ayudado sobre todo, que para eso lo hago. Y nada, solucionado. Aquí tenéis el tema, sí señor. Un saludo, gracias por verme, y hasta más ver. Adiós.